apto para todo público. Muchas gracias por acompañarme esta mañana en Atrévete por Ti. Estamos transmitiendo desde la zona arqueológica de Teotenango en el Estado de México. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Nos está acompañando Michelle Rodríguez y Sergio Magaña, quienes nos estarán hablando acerca de la cultura tolteca, acerca de los movimientos KIN, esta yoga chamánica que nos ayudará a mover nuestra energía. No te vayas, quédate conmigo, Atrévete por Ti. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Atrévete por Ti. Y seguimos de gala. Nos acompañan Michelle Rodríguez. Ella es actriz, una gran actriz de Hollywood, latina, y además Sergio Magaña. Él es maestro. Me dice que él solamente va por la vida transmitiendo estas enseñanzas toltecas. Muchísimas gracias, Sergio. No, gracias a ti. Michelle, me encantaría que nos platicaras. ¿Cómo tú que te encuentras en este medio lleno de egos, que a veces puede ser muy pesado? ¿Cómo estas enseñanzas te han ayudado para mantenerte dentro de ti, para no perderte esta esencia personal que seguramente has encontrado y desarrollado? Bastante. ¿Dónde empiezo? La limpieza, yo pienso. Que el sistema del espejo humeante fue mi primera introducción a las tradiciones antiguas. Y, a la verdad, que eso me cambió la vida. Yo tenía problemas de, ¿cómo se dice? De anger. No sé cómo se dice en español. Furia. Furia. De furia. Enojo. Enojo. Yo hago una carrera entera con esa furia. Pero, a la verdad, you know, mucho de eso es genético. Ok. Mucho de eso puede venir de la psicología de crecer pobre, you know, y tener que avanzar en la vida sola sin ayuda, tú sabes, de amistades y de amor. Y no tener las cosas necesarias o las herramientas necesarias para ejercer en la vida. Ok. Y esa furia puede ser profunda y bien dura de sacar de tu sistema. Y para hacer esa limpieza, el espejo humeante me ayudó mucho, tú sabes. El Nekak Yautil, específicamente el Tezcatlipoca ese del enemigo por dentro que busca al enemigo afuera para crear el fuego ese de furia. Y me ayudó bastante. Yo, traspasando, entrando al espejo, entro a mi propio subconsciente y puedo limpiar todos los patrones repetitivos en mi vida. Porque a veces, you know, uno se crea una manía de actuar de cierta manera o dejar que tus emociones te guíen en vez de tú tener control sobre tu vida. Y para mí me ayudó bastante. Yo soy una muchacha más tranquila hoy en día. Gracias al espejamiento. Mucho más. Mucho más. Ahora que estaba preparando esta entrevista, veía que mencionabas, tú misma mencionabas, que muchas veces buscabas el valor como en las cosas que estaban afuera. Y que este conocimiento que te ha compartido Sergio te ha ayudado a encontrar ese valor dentro de ti. Sí. Mira, you know, yo soy una de las que cree profundamente que este planeta moviéndose alrededor de esta galaxia y los planetas que están a nuestro alrededor nos afectan. You know, hay una razón por qué hay una astrología en cada cultura alrededor del mundo. Para mí es sumamente importante entender que las influencias de afuera no son todas solo influencias personales. You know, hay influencias también colectivas y cósmicas. Y para mí, balancear las propias influencias mías genéticas, lo que he heredado de mis ancestros, las influencias sociales, lo que me ha afectado de mi crianza, de mi ambiente. Claro. Y lo cósmico que afecta los tiempos, las temporadas en que vivimos. Todas esas cosas son importantes para mí porque yo pienso que cada una de ellas tiene su propia manera de manipularme. Y si yo no estoy consciente de dónde vienen las cosas que me afectan y que me guían día a día, pues yo pienso que estoy dormida caminando, ¿no? Claro. Y yo quiero ser una persona que está despierta. Despierta. Sí, exacto. Acabas de mencionar algo muy, 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 muy bonito, ¿no? Son influencias, pero a la vez tenemos que saber cómo manejarlas. Y entiendo que eso es básicamente lo que buscamos a través de estos movimientos, ¿cierto? Estos movimientos que tú haces, que ustedes hacen y que practican. Cuéntame, Sergio. Mira, bueno, esa es como la última parte que aprendió Michelle, que además me dio mucha risa y me dice, oye, esto no me lo habías enseñado. Le digo, es que no da tiempo de tanto. Porque el espejo pertenece, hablábamos de cuatro movimientos, cuatro rumbos. Cuatro direcciones. Cuatro direcciones, que hablábamos ayer. Y entonces el espejo pertenece a la primera, al que se llama el norte, aparte Tezcatlipoca negro, que es como el inconsciente también. Y ahí empezó porque, y luego ya lo que es el kin, kin del náhuatl quiere decir protector. Ok. Pero realmente cuando llegó Michelle, que luego la invito, pero no crean que es, que yo digo, ¿pero si esto es una yoga? Yoga shamanica. Yoga shamanica. Es que esa fue una genialidad porque ahorita cuando estábamos haciendo un video sobre esto, decíamos kin, movimientos toltecas y todo. Y tenía una alumna, bueno, tengo una alumna en Londres que agarra y dice que después del COVID los pulmones destrozados y dice, lo único que me lo arregló fue el kin. Y me dice, nadie me entendía qué. Y entonces como está metido en todas las cosas y el gong y acá, y le dice hasta que dijo, una como yoga shamanica. De ahí surgió el término. El nuevo. El ancestral es kin y el nuevo es así que ya le llamamos, que me encanta yoga shamanica. Y nos vas a mostrar uno de estos ejercicios, Sergio. Claro que sí. Creo que vamos a hacer un recorrido por los cuatro. Ok. Entonces vamos a comenzar. A mí me encantaron estas porque yo cuando las hice completa, yo paré de fumar por un año y paré de beber por un año. El crecimiento es algo que uno tiene que mantener y siempre trabajar en tú mismo, no hay una píldora mágica para todo. Es trabajo. Sí, es trabajo. Lo tengo que volver a hacer pronto. Es completo, porque así es que trabaja. ¿Les parece si después de este corte vamos y venimos y retomamos justamente este primer ejercicio? Claro que sí. Quédense con nosotros, no se vayan y prepárense para acompañarnos en esta práctica de kin aquí en Atrévete por ti. Una persona positiva convierte sus problemas en retos. Anónimo. Estás viendo Atrévete por ti. Domingo. Somos un pueblo de sabores exquisitos. Nuestra tierra nos regala quelites, semillas, flores, frutas, chiles, maíz. Por eso hay que hacerlo siempre, con calma, con precaución, con mucho amor, con mucho cariño que tenga la cocina. Le agradezco de todo corazón, es una gran madre y la amo con todo mi alma. Pasión por el sabor, repetición, domingo, 16 horas. Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud. Y arrancan. Ni las trampas del chescolín detienen al elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. A México lo mueve la esperanza de construir un país mejor para todas y todos. Donde se ponga primero a las y los que menos tienen. Lo impulsan quienes con sus estudios buscan salir adelante. Las y los que quieren una vejez digna y quienes dan vida al campo. Este año la esperanza nos llevará a sumar más voces, manos y corazones a nuestro movimiento para que la transformación continúe llegando a todos los rincones del país. Morena, la esperanza de México. Lunes a viernes. ¡Bravo! Señor, señora, despiértese con nosotros. Así es, disfruta de las mejores secciones y especialistas. De lunes a viernes, 8.30 AM. El programa que lo tiene todo, que es... ¡Emocionate! Emocionate. Lunes a viernes, 8.30 horas. Lunes a viernes, 8.30 AM. 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 ¡Ey familia, este domingo no se pierdan en La Cima con Roa! Cumplimos 5 años al aire y lo vamos a festejar en grande con mi compa. Reulo Caro, con mucha música para ustedes. Aquí nos vemos en Mexicense Televisión, en La Cima con Roa, 9 de la noche. En La Cima con Roa, domingo, 21 horas. No quiere ir y quien se te dé. Viernes. Como siempre, Noches en Vela preparándole la mejor música. Y esta vez con una cantante y una artista. Y un requinto de oro. De primer nivel, la señora Miriam Núñez. Amigos, amigos, a todo el público, los estamos invitando para que en punto de su hora, por favor, vea este gran programa. Con todo mi corazón yucateco, se los digo de corazón y con esta dama preciosa. Por favor, aquí estamos. Los esperamos, Noches en Vela, para María. Noches en Vela, viernes, 22 horas. Mexicense TV Muchas gracias por continuar con nosotros en Atrévete por ti. Y para todos ustedes que están en casa, tenemos una práctica de quín con Michelle Rodríguez, Sergio Magaña. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Sergio, pues empezamos. Pues bueno, este es así como del primero, pues yo creo que hacemos el jaguar, ¿no? No, vale. Este, pero para todos los que lo van a hacer, puede ser nada más así. Porque hay gente de todas las condiciones físicas y otros ya pueden estar así muy exóticos. Bueno, así es la real, ¿eh? Ok, entonces empezamos con las piernas separadas. Y va a ser siempre, primero hacia la izquierda, destruir aquí los sueños que lo hicieron, la energía cósmica y aquí tu reflejo. El jaguar es para quitar patrones destructivos repetitivos, patrones ancestrales. Entonces, primero piensas qué vas a quitar. Ok. Hace cuántas, si en tu familia hay mucho cáncer, etcétera, puede ser una de esas. Pueden ser hasta cuatro, ¿eh? Y vamos primero a inhalar por la nariz y exhalar por la boca nueve veces hacia acá. Aquí los sueños y los patrones ancestrales nueve veces. Aquí la energía cósmica que lo creó nueve veces. Piensen qué quieren quitar. Y ahora sí, hacia la izquierda, lo destruimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ahora a la derecha, los sueños que crearon eso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Hacia arriba la energía cósmica que lo creó. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Hacia tu ombligo, el reflejo, o sea, tu vida con eso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y al final lo que sería, bueno, los que puedan ya nada más levántense y ahorita nosotros vamos a brincar. Y pues va. ¡Ey! ¿Qué pasó? Oye, pero no te brincaste así. Que el jaguar se cae así. Yo. Y como vemos también aquí hay un poco de espontaneidad, ¿verdad? A lo que va surgiendo. Entonces, este es nuestro primer ejercicio. ¿Cuál sería el segundo? O sea, que ya sería de la otra dirección del rojo. Vamos a ponerle a la gente uno facilito, que parece que nos estamos fusilando algo egipcio, pero no, ¿eh? Límpiate la silva, la panza. Aquí. Es que este jaguar aterrizó. Aterrizó. Y que es algo que se hace mucho en la tradición, por ejemplo, para recibir solsticios, equinoxios y que se va pasando la energía. Esta es la serpiente. Entonces, es, por ejemplo, si yo tengo problemas de corazón o de garganta, etcétera, lo pongo en el área. O sea, si serían como en esta área, entonces tratas de que tu serpiente baje como así. No importa qué mano pongas arriba y cual aquí así. Esto va en siete, vas destruyendo el problema. Por ejemplo, yo que en mi familia hay mucha hipertensión, podría ponerlo aquí así. Y empezar así, siete, siete también para los sueños, siete, siete. Y al final dejamos que la energía de la tierra suba como serpiente y cree el circuito en el área y te la empiece a sanar. Ok. Ese es el chiste. También el jaguar al final era como ver el jaguar cruzando, el inframundo y todo esto. Pero esto, en este sitio sagrado, nos va a funcionar mucho más. Y entonces ahora sí piensas qué vas a quitar y qué vas a sanar, y entonces a la izquierda destruimos el problema y va de uno al siete. Izquierda. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ahora a la derecha, los sueños que crearon ese problema. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Hacia arriba la energía cósmica que lo creó. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y habiendo hacia tu ombligo, que sería como nuestro reflejo, nuestra vida con ese problema. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ahora ya simplemente levantamos la cabeza y dejamos que la energía de la tierra entre por los pies, suba y crea entre tus brazos como una energía de la serpiente pasando de un lado al otro, como una serpiente de dos cabezas que se mueve por el área. Y la serpiente es la energía de la energía de la serpiente. Y la serpiente es la energía de sanación de casi todas las culturas. Hasta que te sana. Por eso se encuentra en el caduzos. Ah, claro. ¿Cuánto tiempo? Pues lo que tú sientas por intuición que debes de dejar ahí. Y al final, bueno, como el amén mexicano es así, que juntas las manos. O mete otro. O mete otro. Y de verdad que se siente luego, luego, a través de la respiración, a través del movimiento, cómo la energía empieza a fluir. Michelle, me encantaría que regresando nos contaras cuál es tu movimiento favorito, ¿te parece? ¡Ah! Quédense con nosotros. Continuamos en Atrévete por ti. Estás viendo Atrévete por ti. Sábado. Este 2022 paga el refrendo a la tenencia. Obtén tu formato de pago de tenencia o refrendo en tenencia.edmx.gov.mx o a través de la aplicación móvil Servicios al Contribuyente. Tienes hasta el 31 de marzo. Infórmate al 800-715-4350. Estado de México. Sábado. Mexiquense Televisión se renueva por ti. Fuerza Latina. Un programa donde las mujeres transforman el mundo. Natalia Orozco y Joani Sánchez conversan con mujeres de América Latina con la tenacidad y perseverancia que las caracteriza. Fuerza Latina. Sábado. Siete horas. Mexiquense Televisión se renueva por ti. Hola, hola, mi gente preciosa. Sábado de Repetición de 100% Grupero. Si ustedes quieren volver a disfrutar de la música de los Bukis, pues es el día. Vamos a estar también conociendo un poquito más de este gran reencuentro. Así que por favor, acompáñenos a la repetición el sábado de 100% Grupero con el especial de los Bukis. Los esperamos. 100% Grupero. Repetición. Sábado. 22 horas. Muchas gracias por continuar con nosotros en Atrévete por Ti. Estamos compartiendo un programa especial con Michelle Rodríguez, Sergio Magaña. Y bueno, antes de continuar, me encantaría comentarles que Sergio, Michelle nos han dejado aquí dos libros de regalo sobre las auténticas profecías toltecas. Así que mándenos un mensaje en inbox a través de redes sociales para quien esté interesado. Muchísimas gracias. No, por nada. Michelle, y nos estabas comentando cuál es tu ejercicio favorito, tu movimiento favorito. El colibrí. El colibrí. Porque es el más duro, el tener que mantener esa posición, la respiración, después tener presente en tu conciencia lo que estás tratando de erradicar, la intención. Y yo también que le añado los totonolcayos que son los chakras, los siete chakras del sistema para limpiar y que mi energía fluya. Todo eso es lo más duro del mundo, ¿verdad? Porque la verdad, mantener todo eso en tu conciencia y la posición y todo es bastante challenging. Pero me encanta, me encanta. Padrísimo. Nos platicamos entonces, Sergio, que vamos a ir por nuestro tercer ejercicio. ¿Qué podría ser? Porque la tercera dirección es la de Huitzilopochtlitlaloc. Podríamos hacer el colibrí, pero ¿para qué los ponemos en problemas? Hasta cuando ella, que es, ya saben que entrena y sale atlética en todas estas posiciones, me dijo, oye, loco, esto necesitaba un entrenamiento. Algo previo. Me dice, ¿cómo que estaban bien fáciles? Entonces, vamos a hacer Tlaloc. Ok. Poner la mano izquierda aquí y hasta donde puedan bajar. Porque el agua, y esto es como tu agua interna, que es la que refleja las emociones. Y entonces, este va en números de 10. Entonces, piensa en lo que quieren purificar de su vida. Y ahora, hacia la izquierda, y va uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, nueve, diez. A la derecha, los sueños que te llevaron a eso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacia arriba, la energía cósmica que lo creó. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. En tu ombligo, tú viviendo esa situación. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y ahora vamos subiendo, y la mano de abajo, también la hacemos puño, la ponemos aquí. Y aquí llegaríamos. Tlaloc vive en un lugar que se llama el Tlaloccan, el paraíso, donde empezaría a llover. Porque todos estos ejercicios llevan como un tipo de meditación al final. Y eso, esa lluvia te purifica. Ómete, ómete. Muchísimas gracias. Michelle, y cuéntame que, sobre todo, ayer mencionaba Sergio, que este nuevo sol viene mucho al rescate, resurgimiento de lo femenino. Y muchas veces vemos a nuestro alrededor que el feminismo, todos estos movimientos, en realidad no es una lucha hacia afuera, sino más bien un fortalecer interno. Pero también eso está escrito. Esa transición, ese movimiento, el que todas las mujeres alrededor del mundo están enfadadas y ves a muchas mujeres buscando las diosas espiritualmente, tratando de encontrar su identidad que perdieron hace dos mil, qué sé yo, años. Todo eso es parte de un movimiento. Estamos retornando a lo interno. Y cósmicamente, colectivamente, vas a ver más de eso. Vas a ver más mujeres juntándose, en vez de pelear una contra el otro, compitiendo sobre quién va a ganarse el macho. Están pensando, mira, cómo nos juntamos y arreglamos este asunto de lo femenino en nuestra comunidad. Y hasta las vi protestando ayer, ahí en Mexico City. Y dije, yeah, no me den esos impuestos porque soy mujer y qué sé yo. I'm like, yeah, sí mismo. Y eso va a pasar aún más y más, porque en una transición, eso no pasa de un día a otro. Y no sabes. Va a coger como 100 años viviendo al lado de la otra orden, hasta que empecemos a ver la nueva energía que está entrando. Pero el velo se está poniendo más fino. Y cuando el velo se pone más fino, entonces la influencia femenina y la identidad de la mujer regresa. Y para mí eso es algo bien bello, porque yo siempre lloro y me duele por dentro ver a las mujeres alrededor sufrir, porque el colectivo no entiende el valor que tiene ella. Y no ven cosas como el amor, la comunidad, como weaknesses. No son debilidades. Es más poderoso amar. Miren a Jesucristo. Él estaba completamente conectado con su femenilidad. Y mira lo que le hicieron. Y para mí esa es la posición de la mujer humilde que vive con corazón. Mi mamá es así y yo amo a las mujeres que son así, que viven la verdad de su corazón. Y eso va a regresar. Y yo estoy alegre de vivir en este momento de transición. Michelle, muchísimas gracias. De verdad, ha sido maravilloso tenerte aquí. Y todo esto que nos has logrado transmitir, Sergio, algo más que le quieras dejar a mi público. Pues es mucho gusto de lo que decía Michelle. Yo creo que este sometimiento a las mujeres no empezó aquí en la tierra. Empezó en las religiones, en los dioses, en todo esto. Algo que amo la cultura tolteca. Todas las cuatro direcciones, los cuatro dioses tienen nombres masculinos y femeninos. Que eso casi nadie lo sabe, ni en México. Tezcatlipoca tiene muchos masculinos, tiene como siete femeninos. Todo es la dualidad porque todos tenemos ambas. Y que es lo que buscamos rescatar. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí. Además agradezco a la zona arqueológica de Teotenango en Estado de México por las facilidades para la realización de este programa. Y espero que hayan disfrutado tanto como yo este programa especial de Atrévete por Ti. A continuación.